Tus pensamientos cambiarás, tu querida juventud, la esperanza que alberga paz. Y me iré, tras tus pasos andaré, por las calles libres y descalza y pobre como edad. Y mi vida toda, mi ser entero en oraciones. A Dios le entrego, entre estos muros, mi vida entera le entregaré. A Dios le entrego, entre estos muros. Mi vida entera le entregaré.